¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué? ¿Coño, ganarlo? No tienes relación con nadie de la red. ¿Tú lo habías visto antes? ¿Y por qué no te viene conmigo? Tengo miedo. ¡Qué huevo, Dios! Estos tíos están muy locos y están diciendo que van a ir a por ti, Jesús. Si no vale la pena correr el riesgo de qué coño estamos haciendo aquí. Así que lo del niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.